Dice que la vida es fácil Pero están equivocados Lo comprobé Me batallé Me la rifé Yo sigo aquí donde me ve Quien era el tonelino Que un día soñé Vuelvo por esa yelambre Y varios años Y no la volví a ver Fuimos amigos Pero esa amistad La terminé Lo saben bien Que a esos años No pienso volver Y para que eso se cumpla Que seguiré en nuestro estilo Que aquí sigo con lo mío Y si yo aquí sigo vivo Es porque no confío Y antes de ser alguien No lo niego Batallamos un chingo Soñé con un día Ser rico Y andamos en el proceso Chameando macizo Soy aquel cariño Soy aquel cariño Que no volví a amar a ver Ayer Y si yo aquí sigo con lo mío Y si yo aquí sigo vivo Y si yo aquí sigo vivo es porque no confío Y antes de ser alguien no lo niego Soñé con lo mío Y yo aquí sigo con lo mío Soñé con un día ser rico Y andamos en el proceso Chameando macizo Soy aquel que ahorita anda bien Al que no volteaban a ver Ayer No tenía nada Y ahorita ya hay pa' comer Abuelo Abuelo Abuelo